Vamos a hablar del mundo. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticiero Regional Cooperativo. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, tema importante el de hoy, ¿sí? Leyenda negra de la conquista, y Ariel nos dice España y el Vaticano, deben pedir perdón todo lo que generó AMLO en sus declaraciones. Bueno, usted dirá, como economista e historiador. Sí, efectivamente. El 12 de octubre, obviamente, se conmemoró, se festejó, se califica de diferentes maneras el día en que Colón descubrió América, el 12 de octubre. Obviamente que depende de los países, de las culturas, se habla de conquista, de sometimiento, del día de la raza, en fin, hay una polémica que dura desde hace muchísimos años y está allí pendiente. Pero lo significativo de estos días fue que el presidente de México, López Obrador, públicamente dijo que la corona española tiene que pedir perdón por los desmanes los saqueos, las matanzas, que, según él, ha provocado o provocó el Imperio Español, allí en el momento de la conquista, entre 1492 y el 1780-1800. Esos 300 años en que España tuvo su reino ampliado hacia lo que es América Latina. Entonces dijo que tiene que pedir perdón y que el Vaticano también tiene que pedir perdón, sobre todo a las comunidades indígenas. Entonces allí se destapó una enorme discusión internacional, un debate. En primer lugar, por saber si aquella conquista fue tan sanguinaria como algunos historiadores o una parte de los historiadores, los historiadores oficiales, dicen y repiten desde hace 100 años, más o menos, que seguramente usted lo estudió y lo leyó en la escuela, de que la conquista española fue terriblemente sanguinaria, que hizo un desmán con los indígenas, que fue un desastre, que todo mal con España. Eso, muchos historiadores recientes, descubrimientos y estudios que se han hecho, han demostrado que las cosas no fueron tan así, más allá de que efectivamente, y más en aquella época, estamos hablando de hace 500 años atrás, el mundo vivía bajo otros valores y otros criterios. Pero en fin, eso dio lugar a lo que hoy en día se llama la leyenda negra, es decir, condenar a España, condenar a la cristiandad, sobre todo de la época, de las peores cosas de la humanidad. Entonces, aquí empieza el debate si efectivamente, porque hay otros que dicen, que los indios en aquel momento, tanto los aztecas de México como los incas de las grandes culturas, los incas de Perú, en realidad eran reinos extremadamente salvajes, horribles, que sometían a sus propios pueblos y a otras tribus o pueblos de sus alrededores. Por ejemplo, en el caso de los aztecas, está demostrado que los aztecas eran caníbales, que mataban, hacían guerras, capturaban a sus enemigos, pero no para esclavizarnos, sino para sacrificarlos en sus templos y para comérselos, porque eran caníbales, eran antropófagos, les gustaba comer comida humana. Entonces, se sabe, y este es un dato que ya está establecido, que los aztecas más o menos capturaban y sacrificaban unos 100.000 personas por año, entre niños, adultos y demás, y se los comían. Es más, que había incluso una estratificación entre qué comía según cada clase social. Los más pobres comían las vísceras de los humanos y los más ricos los muslos y demás, que eran las partes más sabrosas. Cosas horribles, discúlpenme que hable de esto tan macabro, pero esto forma parte del debate. Entonces, hay quienes dicen que España trajo cultura, trajo desarrollo, trajo comunidad, los jesuitas y demás. En realidad, lo que hay detrás de todo esto, y aquí hay que citar a un gran intelectual y escritor y filósofo argentino, Scalabrini Ortiz, quien dijo que detrás de la historia latinoamericana, lo que hay es la historia siniestra, escrita y relatada por los ingleses, por los británicos, el imperio inglés, que cuando quiso conquistar Latinoamérica o América Hispánica en aquel momento, allá por 1806, las invasiones inglesas y demás, y que fracasaron porque el pueblo no los quería, la élite de Buenos Aires, de Cusco, de Caracas, sí los quería los ingleses, las élites comerciantes. Pero el pueblo no los quería, por eso fracasaron las invasiones inglesas. Pero como fracasó el ataque inglés militar, empezó una historia siniestra que se relata desde esa época, en la cual fue una guerra psicológica, como saben hacer perfectamente los británicos y los anglosajones aún hoy en día, guerra de falsas noticias, fake news, como usted quiera, donde se escribió una historia sobre América Latina en la cual los españoles eran lo peor de la historia, los más sanguinarios. Tema debatible, lo que claro, no se dice como contrapartida, que en el mismo momento los ingleses, los británicos, estaban desarrollando su imperio muy poderoso en la India, en Australia, en la guerra del opio contra China y demás, y se calcula, mire usted qué número, se calcula que más o menos entre 1750 y 1900, en esos 150 años, el imperio británico provocó en sus colonias algo así como 120 millones de muertos. Está establecido, se estima que puede haber sido más, 120 millones de muertos a través de sus guerras, hambrunas provocadas, intencionadas, como las que se hicieron en la India allá por 1848, provocadas. Entonces, los británicos, que son muy astutos, y esto queda demostrado en hacer relatos, que incluso, y esto es lo curioso, compraron algunos de los patriotas latinoamericanos. Bolívar, San Martín, O'Higgins, Fernando de Miranda, el gran venezolano, Hidalgo en México, los patriotas de la época compraron ese relato, y es más, fueron a Londres, casi todos, a pedir que hubiera invasión británica a América Latina. Curiosamente, y con esto termino esta parte, el único que se opuso, el único patriota que se opuso a todo esto fue Artigas, que casualmente no era mazón, digámoslo, porque en esto también influyó, la mazonería era muy importante, era el arma intelectual de Inglaterra en América Latina. Entonces, Inglaterra lo que buscaba era libre cambio, destruir las industrias que había, porque había muchas industrias poderosas aquí, había mucha educación, mucho saber, los españoles dejaron universidades, dejaron cientos de hospitales, cientos de universidades, se educaba a los chicos, se educaba a la población, se protegía a los aborígenes, más allá de todo esto que ya sabemos que ocurrió, la extracción de oro y de plata y demás, cosas que no hicieron los británicos, no hicieron los ingleses, no hicieron los holandeses, ni siquiera en África, yo viví en África cinco años hasta hace poco, y le puedo asegurar que aún hoy quedan vestigios del terrible colonialismo europeo, pero bueno, España se ha comido, se ha ligado todas estas críticas, que muchos han repetido y siguen repitiendo. Esto tiene que ver, Ariel, con esta revisión de la historia, para reivindicar algunas cuestiones que no se contaron como se debían contar, contamos un poquito en torno a eso. Sí, sí, claro, hay muchos colegas, amigos, que están haciendo investigaciones, que han hecho investigaciones muy importantes, concretamente, ahora lo veremos, Marcelo Gullo, un gran historiador, enorme historiador argentino, que ha escrito un libro que le recomiendo, lo vamos a poner en pantalla, que se llama Madre Patria, una gran historiadora española, que se llama Elvira Roca, que están reviendo esto, y que están recontando la historia, porque le puedo asegurar que nos han mentido, que nos han mentido, que han exagerado, que han tratado de demonizar a España, y con esto, una vez más, no estamos defendiendo a unos buenos y otros malos, estamos poniendo en relatividad, en un contexto donde las cosas no eran como nos las contaron, por ejemplo, el gran opositor a España, y hombre que amó a Inglaterra, y la cultura inglesa, fue Sarmiento en Argentina, que es más, trajo maestras, las famosas maestras norteamericanas a Argentina, en fin, hay un debate, créanme que hay un debate, en torno a esa historia, que Latinoamérica tiene que rever, y sobre todo en momentos como los actuales, donde hay un resurgimiento de los movimientos indigenistas, por ejemplo, se está hablando incluso de, en Chile, los movimientos mapuches, que quieren hasta independizarse, en Colombia, en Venezuela, en todos lados hay un resurgimiento, y mire usted que casualidad, todas esas organizaciones que indígenas, tienen bastante poco, en realidad, de auténtico, todas son financiadas desde Londres, hoy en día, es más, van a Londres a estudiar, a aprender, les dan cursos y talleres de comunicación, los financian, concretamente el gran amigo, el que siempre aparece, Soros, y la Open Society, sigue financiando estos movimientos, que lo que buscan es, dividir aún más a Latinoamérica, fraccionarla, dividir los países, recuerde que Inglaterra fue la que inventó el Uruguay, el Uruguay no quería independizarse, de las provincias unidas, Artigas no quería ser independiente, y fue Lord Ponsonby, un gran Lord inglés, el que provocó la división, la creación del Estado del Uruguay, el país Uruguay, que hoy evidentemente ya está dividido, pero en aquel momento, Artigas luchó hasta sus últimos alientos, para evitar el fraccionamiento del territorio, hoy en día, vuelve a surgir esta cosa de dividir, de fraccionar, de separar, porque separados, nos gobiernan mejor, y nos reinan mejor. La verdad que un tema, más que interesante Ariel, como siempre, seguro seguiremos hablando, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por traernos, las noticias del mundo, a Noticiero Regional Cooperativo. Siempre un placer, muchas gracias. Gracias Ariel.